Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad Amor con sinceridad, por él no importa si muero Alimentado del cielo, lácido de la ilusión Que crece en el corazón, porque este es amor del bueno Somos dueños del amor, del amor que profesamos Tú y yo tan enamorados, amor del bueno y entre los dos Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad Nos damos felicidad, porque este es amor del bueno Somos dueños del amor, del amor que profesamos Y yo tan enamorados, amor del bueno y entre los dos Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad Nos damos felicidad, porque este es amor del bueno Tú eres mi más grande anhelo, mi más bella ilusión La locura y la pasión, que despierta mil deseos Escahuitas de rias luego, que calman mi sed de amor Es el sin ti, tú y yo, porque es todo amor del bueno Somos dueños del amor, del amor que profesamos Y yo tan enamorados, amor del bueno y entre los dos Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad Nos damos felicidad, porque este es amor del bueno Somos dueños del bueno, somos dueños del bueno Somos dueños del amor, del amor que profesamos Y yo tan enamorados, amor del bueno y entre los dos Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad Nos damos felicidad, porque este es amor del bueno Somos amigos y amantes, el amor se ha de sentir Yo sé que piensas de mí, y en ti pienso acá distante Tu cuerpo no es de fuego, tu dulzura es mi vivir Por eso vuelvo a decir, este es amor del bueno Somos dueños del amor, del amor que profesamos Y yo tan enamorados, amor del bueno y entre los dos Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad Nos damos felicidad, porque este es amor del bueno Somos dueños del bueno, somos dueños del bueno Somos dueños del amor, del amor que profesamos Y yo tan enamorados, amor del bueno y entre los dos Tú me quieres, yo te quiero, esa es la única verdad Nos damos felicidad, porque este es amor del bueno Y yo tan enamorados, amor del bueno Romo, do amor del bueno Gracias.